Con AMLO, el peso mexicano tiene su mejor recuperación en cinco sexenios. Durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo aniversario se conmemoró el 1 de diciembre pasado, se constató que las temerosas previsiones negativas en los mercados y la bolsa de valores quedaron lejos de ser una realidad. El peso llegó al primer aniversario del mandato con un nivel de 19.56 por dólar, con una apreciación de 4.40% en el año. Dicha cifra representa que López Obrador es el ganador de al menos las cinco últimas administraciones federales en su primer año de gobierno. Su antecesor, Enrique Peña Nieto, logró un avance del peso de menos de la mitad con 2.10%. Felipe Calderón hizo que la moneda mexicana avanzara apenas el 0.5% y durante el primer año de Vicente Fox el peso se depreció en 2.67%. El peso se ha mantenido estable por debajo de los 19.70 pesos, en mucho atribuido al diferencial de tasas de interés de México, que se encuentran en niveles muy altos respecto a otras economías, indicó Armando Rodríguez, gerente de análisis bursátil de Signum Research. El experto agregó que el gobierno del presidente tabasqueño ha aportado a la estabilidad del tipo de cambio con finanzas públicas sanas, a pesar de que el crecimiento económico nulo no ayude. Por otra parte, el IPC, indicador que mide el comportamiento del mercado de capitales mexicanos, acumula una alza de tan solo 2.83% desde que AMLO llegó al poder. Este avance podría parecer pequeño, pero durante el primer año de Enrique Peña Nieto como presidente, el IPC subió apenas 0.73%. No así durante el primer año de Felipe Calderón, periodo en el cual este indicador alcanzó una ganancia del 2.34%. Según Rodríguez, este contraste es resultado en parte del contexto de crecimiento económico distinto. Además, que en 2018 ha existido incertidumbre sobre las políticas públicas que se han implementado en el actual gobierno. Hacia adelante, se ve poco probable que el IPC supere los 45.000 puntos. Actualmente se encuentra por debajo de los 43.000, pues no se ve un catalizador importante para ello y dependerá del desempeño de la inversión tanto pública como privada, dijo. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.